Billetes de 100 dólares. Son ahora el billete más común del dólar estadounidense, la guerra contra el dinero en efectivo, que permaneció en gran medida bajo el radar durante años, y pocos han notado este asalto a la moneda física por parte de los gobiernos de todo el mundo, aparte del movimiento libertario. Esto no es una teoría de conspiración, ya ha ocurrido en cierta medida. Algunos economistas prominentes, entre ellos Rogoff y el exsecretario del Tesoro de los Estados Unidos Laurence Summers, han abogado por la eliminación gradual del papel moneda de alta denominación para desalentar la evasión fiscal y otras formas de corrupción. La India y los países de la zona del euro han hecho precisamente eso en los últimos años. El Banco de la Reserva de la India retiró los billetes de 500 y 1000 rupias de circulación y los despojó de su estatus de moneda de curso legal en 2016, con efectos perjudiciales, mientras que el Banco Central Europeo dejó de producir y emitir el billete de 500 euros a principios de 2019. Un documento reciente del Fondo Monetario Internacional, FMI, muestra cómo el billete de 100 dólares es ahora el billete de Estados Unidos de mayor circulación. La verdad es que el 80% de los billetes de 100 dólares se guardan fuera de los Estados Unidos, y el 60% de todas las notas físicas también. El economista Kenneth Rogoff, de la Universidad de Harvard, afirma que la razón principal de esto es la actividad delictiva, como el lavado de dinero y el tráfico de personas. Pero hay algo que noté cuando leí más sobre ello. Con la creciente digitalización de los sistemas de pago en los últimos años, dice Kiriakosa, la preocupación por la trazabilidad podría ser un factor. Pero es incorrecto asociar siempre el dinero en efectivo con la corrupción, dice. Y este anonimato es precisamente lo que hace que los patrones de uso del efectivo sean tan difíciles de entender. Esto parece bastante obvio, al menos para los libertarios. Pero el informe continúa. Rogoff añade que puede haber otro factor en juego. La demanda subterránea de papel moneda ha aumentado en parte porque las tasas de interés y la inflación son excepcionalmente bajas. ¿Pero por qué el dólar? Otros países tienen monedas utilizadas en el extranjero. Creemos que la importancia de la demanda externa es única para el dólar, dijo Hudson. Otras monedas también se utilizan fuera de sus países de origen, pero por lo que sabemos, el dólar tiene la mayor parte de los billetes que se mantienen fuera del país. El papel del dólar como moneda de reserva internacional dominante puede ser la clave, según Rogoff. El dólar es ahora la única moneda mundial. El euro se ha estancado, y el renminbi está a décadas de desafiar, dice. Consideramos los tipos de interés como el costo de oportunidad de mantener el dinero en forma física. Cuando los tipos de interés suben, el coste de oportunidad aumenta, ya que podemos obtener un mayor rendimiento si lo mantenemos en una cuenta en nuestros bancos. Cuando los tipos de interés bajan, el costo también baja. Esto es importante porque estos economistas también proponen utilizar tipo de interés negativas en el futuro. Por lo tanto, con la eliminación del efectivo, especialmente las grandes denominaciones, y los tipos de interés negativas, ¿qué significa esto para los poseedores de esos dólares? ¿Perderán? ¿O es esta una oportunidad para obtener ganancias de tener dinero físico en un momento en que nuestros dólares digitales en nuestras cuentas bancarias serán devaluados, grabados y desviados con cargos bancarios en los que no podemos escapar ya que no podemos retirar dinero físico por ley? Y si los tipos de interés son un costo de oportunidad de mantener efectivo físico, entonces aquellos que poseen estas altas denominaciones de dólares probablemente tendrán más poder adquisitivo que aquellos que dependen estrictamente de las transacciones digitales. Tal vez los dólares físicos y los digitales sean reconocidos como dos medios distintos de intercambio. Si ese es el caso, entonces tal vez haya un gran beneficio en tener algo de dinero en efectivo en lugar de depósitos electrónicos. Recuerda, somos Chingochistesok1, contáctanos a rraygoza67 arroba gmail.com. Este vídeo es propiedad de Chingochistesok1, fue creado por Román Raygoza, suscríbete, comenta el vídeo, recomiéndalo, compártelo, da like, sub por sub al mil, para que me suscriba a tu canal debes primero suscribirte al mío y en una semana me suscribiré al tuyo. Gracias. A todas las páginas web, modelos, actores, diseñadores, fotógrafos, caricaturistas por prestarme amablemente sus imágenes son de ustedes y les damos publicidad, gracias.